Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de la transformación que hemos hecho en la encimera de la cocina, como la hemos pintado, así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Bueno, pues como ya os he dicho en la intro, hemos hecho una pequeña transformación en una parte de lo que es la cocina. Hemos querido probar a pintar la encimera de la isla, para probar a ver si nos quedaba bien, cómo era el resultado y luego ya seguir a la zona de lo que es, donde se cocina y tal. Y queríamos probar un poquito a ver la resistencia del producto, si nos iba bien, si no nos iba bien, si nos gustaba el resultado. Y nada, os voy a dejar el vídeo de cómo lo fuimos haciendo, el paso a paso, y ya luego pues os comento unas cuantas cositas para que más o menos os hagáis una idea de cómo usarlo y bueno, y de las cosas que hemos aprendido, porque siempre cuando hacemos cosas así de nuevo, pues aprendemos sobre la marcha. Aquí primero os enseño el antes, para que veáis cómo estaba la encimera, antes de pintarla, y a continuación lo que vamos a hacer es lijarla con una lija de granos muy fino. Nos recomendaron una de 600, vamos, la lija. Y bueno, le doy un poquito, es para quitar imperfecciones y para hacer un poquito de poro en el granito, aunque es bastante complicado, pero bueno. Se le da un poquito y ya está. Luego limpiamos con un paño seco, quitamos todo el exceso de polvo y después vamos a disolvente para limpiar bien, que no quede ningún resto de algo pegado ni el resto de nada, limpiamos bien la encimera. Vamos a usar esta pintura, no la han vendido en una tienda de pinturas normales, pero bueno, podéis ir a Leroy Merlin o a cualquier tienda de picolaje. Esta lleva la pintura, que son 600 mililitros y 150 mililitros de catalizador. Se hace la mezcla, la vamos a poner primero en un recipiente para hacer la mezcla y luego lo pasaremos a otro para que no se quede el residuo este que se queda pegado para que esté bien, la mezcla bien homogénea. Entonces vamos a empezar con esto después de haber lijado y haber limpiado bien la encimera y nada, vamos a empezar a ver qué tal. Aquí lo primero que hacemos es hacer la mezcla de, como os he dicho antes, de la pintura con el catalizador e intentamos sacar bien todo el producto que venga porque viene ya la medida justa. Y nada, hay que remover bastante, que se quede todo bien mezcladito, bien homogéneo, así que yo os recomiendo que lo mováis un ratito y nada, ya estaría lista para empezar a pintar. De aquí la pasaremos a la otra para que sea más fácil con el rodillo pues empezar a pintar y escurrir el rodillo. Yo os recomiendo que no dejéis que se quede muy seco el rodillo para que no os levante el producto y se queden como si formaran unos pelitos que se quedan levantados, así que nada, intentar empaparlo bien y no apurarlo mucho para que se quede seco el rodillo. Y aquí empezamos a darle la segunda capa de pintura. Como veis ya va cubriendo un poquito más. En total le dimos tres manos de pintura para que no se viese ninguna marca del rodillo, de una a otra. Aquí ya, esta ya es la tercera. Y como veis aún se quedan algunos trocitos que se le veía marca. Por eso quisimos asegurarnos bien y le dimos tres manos de pintura. Y bueno, entre mano y mano se deja secar. Y una vez seco, aquí estoy preparando la mezcla para hacer las vetas de mármol con un tinte negro y la pintura blanca que ya teníamos. Voy mezclando poquito a poco hasta conseguir el tono que quiero. Y aquí empiezo a hacer las vetas. Primero con el pincel hago una raya, un pincel muy finito. Hago una raya con unas cuantas curvas que no sea perfecta. Y luego lo que hago con una esponja empapada, bueno, empapada del todo no. La mojo en disolvente, la escurro un poquito en papel porque si la dejamos empapada se nos quita prácticamente todo el producto que hemos puesto. Entonces con, bueno, un poco escurridita así, húmeda digamos, en disolvente voy dándole a la niña que he hecho para difuminar y así conseguir ese efecto de beta de mármol. Y bueno, eso ya lo vais haciendo más o menos a gusto. Yo no soy experta, pero bueno, más o menos intenté que me quedase lo mejor posible. Y creo que el resultado ha quedado bastante bien. Yo no soy experta, pero bueno, más o menos intenté que me quedase lo mejor posible. Yo no soy experta, pero bueno, más o menos intenté que me quedase lo mejor posible. Y una vez ya está secas las betas de mármol que hemos hecho, pues vamos a empezar con la capa de barniz. En total hemos dado tres capas de barniz porque queríamos asegurarnos de que cubriese bien todo. Esto es como la protección que da a la pintura. Y bueno, también entre capa y capa hay que dejar secar. Pone mínimo una hora, o sea de 30 a 60 minutos, pero nosotros lo dejamos un ratito más para que tuviera mejor resultado. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y ahora que habéis visto ya todo el trabajo que hemos hecho, para que tengáis una idea más o menos, ahora os voy a explicar un poquito de los productos que hemos usado, aunque ya os comenté al principio, bueno, cuando vamos a pintarla, lo que vamos... tengo un pelo aquí, lo que vamos haciendo. Y nada, bueno, nosotros hemos ido a la tienda del barrio de pinturas, pero bueno, que podéis ir a cualquiera que tengáis vosotros cerca, o el de Merlín, o lo que tengáis, y preguntar. Nosotros hemos ido a la tienda del barrio, que ellos son de la marca esta, la Montau, trabajan con estos productos, y bueno, lo que nos aconsejaron para pintar la encimera fue esta pintura, que es una pintura que va con un catalizador, entonces la mezcla, se hace la proporción de la mezcla, que viene ya aquí justo, se hace la mezcla y usamos esta pintura para encimeras. Entonces, no necesita previamente un... a ver si me sale... un... pues no me sale lo que se pone antes para prepararla, para que fije más la pintura, una imprimación, ahora. Pues eso, no era necesario poner una imprimación, pero si la queréis poner no pasa nada, porque la chica me dijo, si la quieres poner para asegurarte mejor tal, pero bueno, que no es necesario. Nosotros en este caso no la hemos puesto, y nada, te venden este opa, que es una pintura de poliuretano, a ver si lo digo bien, que es lo que se usa para pintar los azulejos, también hay otras que son para pintar suelos, son pinturas más resistentes para el uso diario que tenemos en una cocina, por ejemplo, o en un baño, que también lo usamos al diario. Entonces, nosotros compramos esta, que es un blanco brillo, lo tienes en blanco mate, lo tienes en algún otro color, depende de la gama de colores que tenga cada marca. Y luego para hacer las vetas del efecto mármol, que no son las mejores vetas del mundo, porque de todo hay que decirlo, yo no soy experta en hacer esto, pero me apetecía probar hacerlo. Y bueno, a mí el resultado no me desagrada, no es un mármol perfecto, no es una beta perfecta, pero creo que ha quedado bastante bien. Yo no la quería blanca lisa, la quería darle este efecto. Entonces, con un poco de pintura que nos sobró, le pusimos tinte negro, hasta darle más o menos el tono así, es un tono gris medio, no es ni muy claro, ni muy oscuro. También depende de cada uno. El tinte este negro, que es de la misma marca, se le va poniendo gotitas y vais mezclando hasta que, del tono que os guste. Y luego, para rematar todo esto, siempre entre capa y capa hay que dejar que seque bien, para que se fije la pintura. Y luego, pues le ponemos el barniz, que el barniz es lo mismo, va el producto con el catalizador, se hace la mezcla y se le va poniendo el barniz. Mientras más capa de barniz le ponga, pues más protección tener en la encimera. Hay que recordar que son, es pintura. O sea, que a la hora, por ejemplo, de cortar con un cuchillo, no se puede cortar directamente encima, porque si le pegáis un rayajo, pues es una pintura. Y al final las pinturas, pues se levantan, pues usar una maderita para cortar, o si vais a preparar cualquier cosa, siempre encima de una maderita o algo que proteja la encimera. Pero bueno, yo como de por sí siempre uso la madera para cortar cualquier cosa, nunca lo hago directamente en la encimera. Tampoco poner una olla caliente encima, que tampoco suelo hacerlo, poner ollas calientes encima porque se cuartearía la pintura, se estropearía. Entonces, en barniz, pues lo mismo. También nos explicaron que si en la preparación de la mezcla, entre que dejas secar una capa y otra, para que la pintura no se te ponga dura, porque eso a medida que van pasando las horas, se va endureciendo. Igual que cuando pintas, lo dejas, eso se va endureciendo pasando una capa. Y le podéis poner un chorrito de disolvente, y así evitamos que esta pintura se ponga dura. También he de decir que una vez preparada la mezcla, tenéis 8 horas, que es lo que dura la mezcla más o menos, y ya luego no se puede guardar y usar en otro momento porque se pone dura y ya eso no sirve. Una vez se mezcla y eso ya se empieza a secar, ya no se recupera nunca más. Entonces, nuestra experiencia. Bueno, como os he dicho, somos principiantes en esto. Hacemos mucha locura, porque como veis, nuestra casa siempre está en constante cambio. Lo único que, por ponerle así pegas, el rodillo que nos dijo el chico que usáramos específico para esta pintura, deja como un pelillo, y se van quedando como algunos pelillos y unas burbujitas, pero bueno, eso me imagino que también, no solo no ser expertos, pues también nos pasan estas cosas. Pero bueno, recomendación, no dejar que el rodillo se quede seco, o sea, darle muchas pasadas, porque cuando el rodillo se queda muy seco, como que al estirar, tira del producto y va dejando como unos hilos raros, no sé, no sé explicarme, pero bueno, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Igual, otra persona lo hace y no le pasa, pero bueno. Es verdad que el rodillo tiene ahí como unos pelitos raros que se quedan, y a veces pues el efecto lo miras y dices, se quedan ahí como algunos pelitos raros, pero bueno, es lo que tiene hacer una encimera así, no se puede quedar perfecta, perfecta del todo, yo creo. Pero bueno, en conclusión, el resultado a nosotros nos ha gustado, el cambio se nota bastante, porque la otra se veía, voy a poner una foto con el antes y el después, para que veáis la diferencia, y como os he dicho, no hemos hecho toda la cocina de golpe, porque queríamos probar primero, a ver cómo nos quedaba, y si el producto pues realmente cumplía, pues con nuestras expectativas de que no fuese algo malo. Y bueno, de momento, bien, estoy mirando varias de ratas, porque he sido de rata mirándola, y a mí el efecto la verdad es que me ha gustado bastante, tampoco no es un mármol así muy, ya os he dicho que no está perfecto, pero bueno, tampoco quería ponerle demasiadas vetas, porque si no sirvo ver a ver más oscura, y lo que quería ganar claridad, y me imagino, bueno, pues que cuando esté toda la cocina terminada, pues ya lucirá un poco mejor, ahora lo tenemos en dos tonos, pero bueno, vamos a probar esta semana, a ver cómo va esto, y bueno, ya os iré contando. ¿Podría haber hecho el vídeo cuando lo tuviese todo terminado? Sí, pero como os he dicho, quiero dar mi opinión, y deciros si funciona, si no funciona, o sea que en un futuro, a medida que vaya haciendo vídeos, os iré comentando si va bien, o no va bien la encimera, si va bien el producto, si no se estropea rápido, y con cuidado sobre todo, pero bueno, ya os iré comentando, a medida que vayamos haciendo, y cuando hagamos la segunda parte, pues también no lo grabaré paso por paso, porque ya habéis visto cómo se hace, sería volver a ser lo mismo, pero sí que os enseñaré un poquito el proceso, y cómo nos queda el resultado final de la cocina. Así que nada, después de mi chapa, como siempre, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda, cualquier preguntita me dejáis en los comentarios, como siempre yo contestaré, y nada, familia, dadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.